Por muy fuerte que te vea tu cuerpo, si eres atleta, si eres una persona que le gusta mucho el gym, el gimnasio, por muy fuerte que te veas, siempre la mente le va a ganar a tu cuerpo, porque la mente es la que guía, porque viene el cerebro, viene el corazón, es la que guía hacia donde va uno dirigido. Entonces, ¿quién te da la victoria? ¿Tu cuerpo o la mente? La mente, por supuesto. Claro, necesitas tu cuerpo para dirigir esos pensamientos a ser un ganador y un triunfador, pero recuerda, por más fuerte que sea tu cuerpo, la mente es la que te hace campeón o campeona, o te hace curpulento o te hace fuerte, porque la mente es muy fuerte, señores, ustedes lo sabían.